Ya son las 8 de la mañana, tenemos una actualización informativa por dos personas que fueron capturadas, aparentemente son robacarros, y esto se logró gracias a una persecución que realizó la Policía Nacional Civil en el departamento de Retaluleu. Pero para que usted tenga más detalles, ya tenemos comunicación en directa con nuestro corresponsal Mario Tumine. Mario, adelante por favor, amplíenos la información. Sí, gracias Ligia. Efectivamente queremos comentarles de que dos personas fueron atendidas por elementos de la Policía Nacional Civil al mando del subinspector de La Rosa de la subestación policial del municipio de Nuevo San Carlos, de esta jurisdicción de Retaluleu. Según se tiene el conocimiento, estas dos personas son sindicadas de ser presuntos robacarros, ya que conducían un vehículo tipo sedán de la línea Mazda LX, la cual pues habían hurtado en la zona 14 el pasado 3 de septiembre del año en curso. Según se tiene el conocimiento, este vehículo pues ya tenía el reporte de robo, por lo cual pues los elementos policiales lo detectaron circulando a la altura del Boulevard Centenario, zona número 3 del departamento de Retaluleu. Intentaron pues hacerle el alto, pero los individuos aceleraron la marcha y pues se dieron a la fuga, por lo cual se inició la persecución. Luego pues se coordina con elementos policiales de la subestación de Nuevo San Carlos, quienes también pues montaron un operativo a la altura de la aldea Morazán, municipio de Nuevo San Carlos. De igual forma, estos malhechores no respetaron y aceleraron la marcha, por lo cual pues se da esta persecución, logrando capturarlos en la calle principal del sector Santa Joaquina, de ese mismo lugar de la aldea Morazán, municipio de Nuevo San Carlos. Allí pues dejaron abandonado el automotor y pues intentaron unir a pie, pero fueron copados rápidamente por los elementos policiales. Se tiene entendido de que estos fueron identificados como Oscar René Juárez Barahona, el cual pues según se tiene conocimiento era el que piloteaba el vehículo. El otro sujeto fue identificado como Mario Roberto Rodríguez, según se dio a conocer. Ambos tras ser capturados fueron puestos a la disposición del juzgado correspondiente. En tanto, pues las autoridades están realizando las investigaciones que arrojan a que estos individuos pues pertenecen a una estructura criminal que se dedica al robo de vehículos, y luego pues los trasladan a los departamentos para poder desmantelarlos y así vender las piezas en talleres clandestinos. Pero esta investigación está de parte de las autoridades, según se ha dado a conocer. Reiteramos, se trata de Oscar René Juárez Barahona, de 53 años, el primero de los capturados, y el segundo corresponde al nombre de Mario Roberto Rodríguez, de 63. El vehículo color gris pues fue trasladado hacia el predio respectivo de vehículos del departamento de Retaluleu, pero las autoridades inician las investigaciones de este caso. Esta es la información que tenemos del departamento de Retaluleu. Muchas gracias Mario Domingo por trasladarnos.